1, 2, 3, 2, solo para ti, 3, y eso si, viralesos, arriba, viralesos, arriba, viralesos, arriba ¡Gracias! 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 ¡Desanimen los otros! ¡Damos inicio de esta primera presentación! ¡Para ti, en Canarias Bolas! ¡Angélica Pascual! ¡Resolido! ¡Esta es completed! ¡Gracias! ¡Angélica Pascual, Julio! Cariño, cariño, cariño Cariño, cariño, cariño Cariño, cariño, cariño Arriba la cerveza, venga López, sácame ese borracho del escenario. Por favor. Cuidado, cuidado. Agárrate. Agárrate, Rodríguez. Es el primer piso. ¿Por qué? ¿Por qué me enamoraste? ¿Por qué me enamoraste? ¿Por qué me enamoraste? Si tú sabías que no me amabas. Si tú sabías que no me amabas. Si tú sabías que no me querías. ¿Por qué me enamoraste? Richard, Richard. Por ti. Por la machina. Por sí, por sí, por ti estoy comando. Richard, Richard. Por sí, por sí, por ti estoy comando. Por ti, por ti, por ti estoy borracho. Si tú no me querías. Si tú no me amabas. ¿Por qué me hiciste un probar esa noche? Claro. Ahí estabas borracha. Así que cuando estás borracha, puedes perder donde quieras. Con quien quieras. Y por donde quieras. Por todo. Entonces, gracias a este camarada, ¿no? Sí. A su sucia. Mejor no tomes. A ver si. Oripia. Alicia. Y como chico. Gracias con cariño. Con tu suerte. Andamos por ti, por ti, por ti estoy borracho. Y a laάλos. Por ti, por ti, por ti estoy borracho. Por ti, por ti, por ti estoy borracho. La daño preferida, la daño preferida. Por ti, por ti, por ti estoy borracho. Y ahora, vamos a querer. Y ahora, vamos a querer. Para la familia, para la familia venida con cariño ¿Dónde están los padres de Alexandra? ¿Dónde están los padres? Salud, gracias ¿Dónde está la mamita Anita? Con cariño, gracias ¡Y vamos a viajar! ¡Y vamos a ver! ¡Arriba la mamma! ¡Arriba la Marito! ¡El Padilla, el Padilla! ¡Que salgo al Padillo! ¡Que salgo al Padillo! ¡Averso, no! ¡Gracias! 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 Por culpa de tus hermosos ¿Qué te importa si el amor Si el amor es como mi plaza No tienta nadie que me encontró Conseguimos y acabaron Y ya no nos trataron de mar Por culpa de tus hermosos Y ya no me llames más Y ya no me busques más Y mientras llorando ya no te diré Y yo también me siento Y se me ocurrió el maestro Y porque te amabas hasta allá Freddy López Mejor hubieras armado más adelante Mejor era allá al frente Se ocupa todo el desarrollo Freddy López Y ya no me llames Y tampoco me busques Ya no me estés rogando ¿Qué te importa si el amor Si el amor es como mi plaza No tengo a nadie que me encontró Conseguimos y acabaron Y ya no nos trataron de mar Por culpa de tus hermosos ¿Qué te importa si el amor es como mi plaza? No tengo a nadie que me encontró Hace tiempo se ha acabado Y el gusto ha terminado Por culpa de tus hermosos Y ya no me llames más Y ya no me busques más Y estás llorando ya no te diré Y yo también me siento Y triste por lo nuestro Y porque te amaba con tan alas Yo también siento tu dolor A mí me duele como me arruinas Cuando estuviste en cuidado Ahí sí me trataste De la peor manera ¡Qué rico! Ahora que ya no te quiero ¿Cómo me suplicas? De rodillas Ahora que tengo otra ¿Cómo me suplicas? Otra machi bonita ¡Oh! ¡Tiro bien! ¡No tengo a nadie que me encontró! ¡No tengo a nadie que me encontró! ¡Ustedes! ¡No, no, no! Hace tiempo se ha acabado Si no lo está terminado Y por culpa de tus hermosos ¡Salud, salud, 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 machi bonita! ¿Qué te importa si yo? Si yo no lo escurri tu lata Y no tengo a nadie que me encontró Hace tiempo se ha acabado Hace tiempo se acabaron Y nuestra televisión Por culpa de tus celos absurdos ¡Soy a la escuela no es los que las que le han hecho ¡No, no, 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 no! Sonido, sonido, sonido ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! A ver si me regala monitor Y ya no me llames más, y se cierran no ya cayó Y yo también me siento, triste por lo nuestro Porque el día no va a contar el día Como el sol se rió, y la palma se rió Coyita, puertecita, puertecita, así Coyita, puertecita, 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 puertecita Y ya no me llames más, y se cierran no ya cayó Y eso, y eso 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 Y eso